No sé cómo se prepara para entrar en la obra. ¿Cuántas obras hiciste de estas? ¿Cuántas funciones? Ay, no las conté, no las conté, pero si han sido muchas, pues todavía nos falta. De aquí al 10 de septiembre. Y la mejor cantante de la obra, le lo digo ahorita porque luego eso le dices a todas. No, mil gracias, gracias. Que quede constancia. Bueno, enhorabuena. Gracias.